La semana pasada cuando desde el club nos propusieron o nos hicieron saber de la iniciativa que ellos tenían como formar una colonia de invierno que la verdad que nunca la habíamos hecho, nunca se había hecho acá en el club nos pareció bueno, así que le dijimos bueno, vamos a darle para adelante y la verdad que en cuanto a las expectativas nos superó para bien porque la verdad es que hay muchos chicos, tuvimos que hacer doble turno, por la mañana un grupo y por la tarde tenemos tres, así que bueno, la verdad que contentos en ese sentido ¿Van a estar trabajando todos los días aquí en el complejo polideportivo? Sí, la idea principal es que estar acá al aire libre, aprovechar, sacarlos del encierro del que venimos pero en caso de que haya mal tiempo, lluvia o demasiado frío, la colonia no la vamos a suspender y la vamos a hacer allá en el gimnasio donde está la cancha de básquet y la cancha de bale Bien, tiene una linda variedad también en cuanto a edades, porque esto era de 4 hasta 12 años La verdad que sí, si bien el rango de edad era ese, de 4 a 12, la verdad que tenemos chicos de todas las edades así que eso está bueno también Seguro, seguro Bueno, me imagino que muy contentos por la convocatoria Bueno, ¿quiénes van a ser los profes que te van a estar acompañando? Los profes en este caso Sí, vamos a ser 3 profes, va a estar yo, va a estar Vicky Altamerano y Valentina Rivas así que vamos a estar los 3 vamos a trabajar los 3 juntos, con diferentes grupos cada uno con su grupo pero bueno, siempre la idea es trabajar todos juntos con el objetivo de brindarle a los chicos lo mejor para ellos Claro, sí, y por ahí, ¿qué actividades por ahí tienen estipuladas? ¿Qué actividades por ahí recreativas? ¿Algunas también deportivas? Claro, sí, el nombre surgió en Colonia porque es un nombre por ahí que se utiliza siempre pero bueno, la idea principal es brindarle a los chicos un abanico amplio en cuanto a actividades deportivas así que vamos a tratar de darles un poco de todo para que ellos puedan conocer todos los deportes ya que por ahí no siempre ellos participan de los deportes así que bueno, la idea principal es que ellos conozcan un poquitito de cada cosa y después bueno, actividades recreativas por sobre todo juegos que a ellos es lo que les gusta Bueno Alex, también vale aclarar que las inscripciones continúan abiertas para aquellos que se quieren inscribir Sí, cualquier padre que necesite, quiera todavía tiene la posibilidad de inscribirse haciéndolo ahí en la secretaría del club Bien, bien, y fundamentalmente mencionar que están trabajando en dos horarios Exacto, tenemos un grupo a la mañana que es de 10 a 12 y media y por la tarde de 14 horas a 16.30 Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!